Ciertamente, van a ser aproximadamente 30.000 personas que a diario van a poder desplazarse en estas unidades cómodas, confortables, seguras, que tienen un sistema de monitoreo satelital, que cuentan con un sistema de vigilancia a través de cámaras, de grabación, botones de pánico, y que además van a transitar por un canal de circulación exclusivo para ellas, custodiados por nuestra Policía Nacional Bolivariana. Tenemos 112 efectivos que van a estar desde el cementerio en Guarena hasta la California y más allá, porque el dispositivo va a abarcar inclusive hasta Parque de Miranda. Ello va a permitir no solamente tener desplegada la Policía para el resguardo y la seguridad, sino también para la agilización del tránsito. Son muy buenas noticias porque las personas normalmente se transportaban en los sistemas convencionales cerca de dos horas, duraban su recorrido, ahora lo pueden hacer en 45 minutos en promedio. Son siete sitios, tres en Guatire y cuatro en Guarena, desde donde los habitantes de estas importantes ciudades van a poder ir a abordar estas confortables unidades a mitad de precio, ir hacia Caracas y con ello, sin ningún tipo de parada, llegar directamente hasta la estación del metro La California. Esto es un día festivo que tenemos que reconocer como victoria temprana del gobierno de la eficiencia en la calle. ¿Las características de estos autobuses, Ministro? ¿Las características de estos autobuses que fueron adquiridos gracias a ese convenio China-Venezuela? Bueno, son autobuses yutón de fabricación china, como lo conocemos. Ya suficientemente el pueblo venezolano los conoce porque los aborda a diario en distintos puntos de laografía nacional. Cuentan con 40 asientos, asientos para pasajeros preferencial. Tenemos también en 12 unidades rampas de acceso para personas con discapacidad y poder facilitar el abordaje de estos autobuses. ¿El precio? ¿Cuánto va a pagar y sobre todo cuánto se ahorra? Hasta luego. Estamos hablando...